Mucho gusto mami, siente y gay, la manguera, la cizalla, si te beso la punta, tu boca no se calla, me vacía con la que quiera, no soy un mamacigaya, donde yo pongo mi leche, tiro al blanco, no se falla. Me trae a hallar lo que viene pa'l colo tu hermana, le contaron lo que hicimos, le dañan su mente sana, 4 le queda corto de los 89 afana, 3 chitos lo tenía y ta madraste que sabana una pregunta. Eh, en cuanto tú me lo mamá, yo ponendo el huevo y las ambivas, en cuando tú me lo mamá, yo ponendo el huevo y las ambivas, en cuanto tú me lo mamá. Rabandala, yo quiero que me mame el huevo, si tú te me pones en 4 mamá, hasta el culo me atrevo, Yo no soy tu jebo, pero tu leche me bebo La mujer ya se coro conmigo, yo se lo pego Doy para como tego por mi flow de co-colo Siempre tengo el reloj encima, ranita, yo no ando solo Tú sabes por qué to' los culos, yo lo descontrolo Porque tengo el huevo grande y doblao, yo no soy un moro Ellos piden piquitín, yo les doy mojiquitín Ellos piden piquitín, yo les doy mojiquitín Ellos piden piquitín, yo les doy mojiquitín Piquitín, mojiquitín, piquitín, mojiquitín